Bienvenido de vuelta al programa. Nuestro invitado de hoy, Alberto Franceschi, es un prominente político venezolano. Alberto dirigió la campaña presidencial de Salas Romer en el año 98. Qué distinta hubiera sido la historia si Salas Romer le ganaba a Chávez ese año. Fue miembro de la Constituyente en el 99. Y ha sido un valeroso opositor al chavismo estos 18 años de larga noche dictatorial. Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Demi, por tu invitación. ¿Crees que Maduro, que la dictadura de Maduro va a caer este año? Sí. Cuidado si en pocas semanas o meses... O sea, no hay manera que pueda seguirse soportando un gobierno que tiene el odio concentrado de 9 de cada 10 venezolanos. ¿De qué manera crees que va a caer? Eso va a sufrir un escenario más o menos de una huelga general insurreccional que va ganando terreno, que de hecho ya empezó. En los estados andinos hay cortes de rutas por primera vez, o sea, se niegan a enviar alimentos a Caracas. Los estados andinos, tres estados andinos están bloqueados y se dice que empezarían los llaneros también. O sea, hay un cerco de alimentos hacia Caracas, que era lo que más o menos algo funcionaba. Luego, hay las manifestaciones de una vanguardia multitudinaria, que no puede ser controlada por las viejas direcciones, atadas a ese cadáver pestilente de la constitución chavista, que no tienen manera ya de seguir presentando ese discurso como válido. La gente quiere que se vaya Maduro ya, y el que le habla de elecciones casi que lo escupen. No hay manera de que sigan con ese discurso estas direcciones. ¿Crees que los militares, el alto mando militar, se va a sublevar eventualmente contra Maduro? No, el alto mando difícilmente puede hacer otra cosa que de, el término no sé si es correcto, a esta hora sí, de cabrones del gobierno. O sea, el alto mando militar es una manga de campones todos. Narcotraficantes, contrabandistas, represores, gente con un expediente, con un prontuario impresionante. Este, esa gente tiene por supuesto que aferrarse al poder agónicamente, y lo que hay sí es una oficialidad media y joven que están por, digamos, por enfrentarlos. Pero yo me temo que ese es, digamos, el último escalón del cambio drástico de situación que viene, donde lo más probable sea una fractura militar, una fractura horizontal, donde nadie del alto mando va a poder mandar a nadie, ordenar nada a nadie. O sea, que tú imaginas una insubordinación de los mandos medios hacia abajo. En algunos cuarteles. Repudiando a los generales corruptos. Así es, porque son, la escoria del país está concentrada con, mientras más alto el grado, más odiado y más ladrón ha sido, más represor. O sea, es algo que constatan los oficiales, este, que pasan hambre, que pasan roncha, que su familia está, digamos, en una situación desesperada. Y sencillamente observan que este generato hipercorrupto no tiene derecho moral a seguir mandando las tropas. ¿Te parece creíble un escenario en el cual Diosdado Cabello, Tarek El Aysami y otros zampones del chavismo quieran deshacerse de Maduro? No. ¿Conspiren contra Maduro? No, ellos necesitan ir hasta el final juntos. ¿Están juntos hasta el final? Están juntos y seguirán juntos. O sea... Ellos aspiran sostenerse y apuestan a impedir que esa vanguardia se mantenga en la calle. Lo que no contaban ellos es que está entrando el pueblo llano, los sectores populares, y sobre todo los pueblitos, los, digamos, las zonas rurales, los pueblos pequeños, los grandes barriadas de todo el país. Es que la gente ve solo Caracas y resulta que el país entero está insurreccionándose. ¿Crees que la oposición debe convocar a una huelga nacional indefinida? La he propuesto cien veces, pero ellos no quieren oír eso, porque lo de ellos es todo lo que signifique, digamos, propuestas atípicas. Que la fiscal se pronuncie, que apliquen el artículo tal, es que son enfermos de la bendita constitución esta chavista. ¿Tú crees que el liderazgo de Capriles no ha sido lo suficientemente fuerte, claro, enérgico? Tú lo has criticado mucho. ¿Lo sigues criticando? Son alcahuetes del régimen, son parte del régimen. Este es una constitución de la del 99 que los integró a todos. Este es una constitución de partidos, de clientela. Es la gangrena del viejo sistema de la Cuarta República de partidos. Solo que esta vez era el hegemón, el hegemón, ¿cómo se llama? Chávez, y este inútil, este idiota que dejó de, ¿cómo se llama? De sucesor, al cual han rodeado con su protección la manía electorera de la oposición, que siempre confió en que le zumbaran algunas migajas, que les dejaran participar en condumio con el poder de Estado. ¿Hay algún líder de la oposición que no te parezca un alcahuete del régimen? Bueno, la pregunta. Mira, María Corina Machado es la única mujer que yo considero, no por mujer, por lideresa, por importante dirigente de lo que ha sido una óptica de ruptura con el régimen, ¿entienden? En medio de unas presiones gigantescas que hay contra ella, tiene todo tipo de amenazas, pero es la única, y ellos la han echado, la han apartado. Pero ella se les vuelve a meter en el escenario. ¿No rescatas a Leopoldo López? Leopoldo viene, incomprensiblemente, desde la cárcel, llamando a todo lo que es la línea oficial del gobierno, perdón, de la política oficial de la mesa de unidad, pidiendo elecciones. ¿Hasta cuándo van a seguir con la cantaleta de unas elecciones? ¿Por qué crees que es un error pedir elecciones? Porque es una tontería. Elecciones hubo, las ganaron masivamente, se dejaron quitar los dos tercios de la Asamblea Nacional, y ya una vez que pruebas que el gobierno no acepta, y las pocas cosas que ganaban en las gobernaciones y alcaldía, el gobierno les montaba un funcionario ad hoc, que competía con el alcalde oficial o el gobernador oficial, y sencillamente es inútil. La competencia electoral con el chavismo está destinada al más rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque sencillamente el régimen se protege desde una constitución que les da todas las capacidades para el fraude continuado, la, ¿cómo se llama?, la hegemonía judicial de esta... Son amponi, hay tipos de confrontores judiciales en el Tribunal Supremo. Ellos no van a entregar el poder pacíficamente. No, jamás. No van a respetar una derrota en una presidencial... Ya va. No respetaron la de la Asamblea Nacional. Es el órgano más legítimo de un Estado. La Asamblea, votada por 14 millones, la Asamblea, la, ¿cómo se llama?, la oposición saca dos tercios, lo rebajan, sacrificaron su teoría indigenista, etc., y sacrificaron a los tres pobres indios de la Amazona para conservar la posibilidad de seguir controlando el poder del legislativo. No acepta modificación ni del Tribunal Supremo de Justicia, ni menos todavía de la cáfira de malandros allí que tienen en el Consejo Supremo Electoral. Es una coyunda de ampones todos, ¿eh? Si es un error que la oposición pide elecciones cuanto antes para salir de esta dictadura, ¿qué debería a tu juicio hacer entonces la oposición? Ya va. Pueden pedir elecciones, pero el gobierno no se las va a dar. No quiere ni siquiera dar las elecciones vencidas. Y el discurso opositor es de, pero lamentable, hagan por lo menos las que tocan, dicen voceros calificadísimos de esa oposición, que ganamos con unos, digamos, clientelas más en algunos estados, si es que el gobierno aceptara perder en esos estados. Las presidenciales son el 2019. No hayan cómo llevarnos hasta las elecciones del 2019. No es viable. El país se fue al demonio hace rato. Hay un vacío de poder de hecho, mejor dicho, un estado absolutamente desarticulado, un país descuadernándose, una sectorización de mafias que controlan toda la economía, todo el espacio geográfico en los barrios, dirigido por ampones del gobierno. Bueno, estamos ante un estado que se hizo un estado absolutamente fallido, Jaime. ¿A tus ojos se justifica moralmente que la oposición emplee la violencia para derrocar a la dictadura? Hace rato, pero no es ella la que lo van a emplear. Ellos están tragando gases, bien por ellos, por primera vez, digamos, ya no tratan a los jóvenes de infiltrados y de violentos. ¿No recuerdas a Caprile cuando le dimos la presidencia y empezó el país entero a defenderlo y él salió a decir que le repugnaba la violencia? Y desertó, desertó del combate por su propia presidencia. ¿Qué podemos esperar de él? Fue un error. No, es un error. El tipo se chorreó. Esa es la verdad histórica del asunto. Y desde esa vez perdió el liderazgo, Jaime. Él puede mantener todavía alguna ficción de liderazgo en segmentos, digamos, de clase media, partidario siempre, de un entendimiento. No te olvides que nuestra élite fue corrompida en dos tercios, por lo menos. El negociado de participar con el chavismo en el poder. El torrente inmenso de dólares que les ha servido a ellos para hacer grandes fortunas. ¡Ey! Los llamados bolichicos y la boliburguesía existen y fueron los grandes alcahuetas de este gobierno. Y financian esa mod. Cabello es un magnate, Tarek es un magnate. No sé si hasta Maduro también es un magnate. La mujer es la jefa de un cartel de la mafia. De la mafia. La tía de los carcosobrinos allí. Un padrino desde luego, Reverol seguramente también, el pollo Carvajal y otros nombres más, otros angelitos. ¿Dónde esconden la plata? Porque en Cuba no la esconden, ¿verdad? ¿Dónde crees que la tienen? Yo creo que en la banca islámica, una buena parte de ellas. Puede ser que Rusia, que es la, digamos, la gran tierra de las nuevas formas de fusión de la mafia y del poder político. ¿China? China también. Puede ser China. Quizás en Hong Kong, que es un buen paraíso para ese tipo de fortuna. Pero la banca árabe es particularmente hermética con Occidente, ¿verdad? Claro. Y hay lealtades políticas. Acuérdate de que hay... El vicepresidente de Venezuela es un miembro activo del Hezbollah. Sí, sí, sí. Maduro era gran amigo de Nasrallah, el jefe del Hezbollah. Sí, sí. Han financiado con... Han enviado toneladas y toneladas de droga al Medio Oriente para financiar Hamas y Hezbollah. Y Irán también. Imaginas un escenario, porque tú no crees en la transición ordenada, pacífica, tú crees en una ruptura total de esta dictadura. ¿Tú imaginas un escenario en el cual Maduro, Cabello y los demás secuaces huyan al exilio? Van a querer ser perdonados en alguna combinación desesperada que van a tratar de montar algún gobierno de coalición, etc. Que va a volar por los aires en pocos días. El pueblo venezolano no ha sufrido todo lo que ha sufrido para que vengan a ofrecerle una salida de conciliación. Ellos creo que van, no a morir con los botas puestas. Van a huir en su flota de aviones privados que las tienen y van a tratar de guarecerse, anda todo a saber dónde, con sus millones de dólares. Probablemente allá donde tienen la plata escondida. No en La Habana, ¿verdad? Es una ingenuidad pensar que se van a La Habana, ¿no? No, es que si van a La Habana, Castro se los roba, ¿entiendes? O sea, no creo que... Se queda con la plata. Se queda con la plata. Y que está haciendo hoy honor a su leyenda, hablando claro y poniendo los puntos sobre las cíes. En dos minutos, no nos dejen solos y ya volvemos. Estoy conversando con el gran político venezolano Alberto Franchet. Y Alberto, ¿Venezuela está al borde de una guerra civil? Quiero decir, ¿la violencia que hemos visto en las últimas semanas se va a multiplicar? ¿Esta es una espiral que va a crecer? ¿Lo peor está por venir? Lo peor está por venir, Jaime, pero no es una guerra civil como se conoce históricamente, una gran división de dos campos de fuerzas geográficamente delimitados y en conflicto abierto. No, no es la guerra civil española. No, para nada. Es una guerra, digamos, de baja intensidad. Pueden haber alzamientos de tropas, de cuarteles, zonas bajo control de un sector militar y zonas bajo control de otro que van a tratar de mezclarse. Pueden venir acontecimientos muy dramáticos en algunas ciudades del interior. Pueden haber intentos de segregarse, de salirse del Estado madurista, de esta bestialidad gobernante. Si es de frontera esos fenómenos de ruptura con la unidad del Estado, van a meter a Colombia en este lío y por la buena ruta, porque son 500, 600 mil soldados y policías entrenados para el combate antiguerrillero y antiizquierdista. Tú me contabas antes de comenzar la charla, esto me pareció muy interesante, que claro, están los uniformados, que son los agentes oficiales de la dictadura, están los muchachos de la oposición, muy bien, sin armas, sin armas. Están los colectivos armados, enmascarados, en moto. Pero tú me decías que los zampones no simpatizan con Maduro ni con los colectivos y están matando a los colectivos. ¿Es así? Hace 24, 48 horas recibí informes muy precisos sobre este nuevo fenómeno. Es decir, es un AMPA que dejó correr el gobierno como un arma de chantaje social. Y la hizo poderosísima, la armó mejor que las fuerzas policiales de armada del AMPA. Y el narcotráfico que hace de las suyas, ¿no? Haciendo un AMPA poderosa, fuerte y muy organizada. Banda de mil, mil quinientos subdivididas, pero en total con caudillos que dirigen mil cabezas, digamos, de ampones, que ajustician, trituran, descuartizan, decapitan. Es un AMPA de una subespecie que surgió en Venezuela, que es de un nivel de barbarie nunca vista. Pero el chavismo contaba con la lealtad de esa fuerza irregular. Contaba con eso, contaba con eso. Y entonces desarrollaban al lado los colectivos. Y están las penalidades del segmento urbano donde estén implantadas esas mafias que han visto cómo hay que echar a los colectivos de allí. Entonces antes los colectivos reinaban allí, el AMPA cada uno con su zona, ¿no? Sí. Pero resulta que últimamente los ampones se aliaron, digamos, a la causa genérica. De echar a Maduro del poder y sencillamente perrean, como dicen, persiguen a los colectivos políticos. Y es un fenómeno rarísimo. Mira, no es un buen augurio porque ganar una pelea con el AMPA de aliada, un AMPA que tienes que enfrentar a un nuevo gobierno porque tienes que establecer unas prioridades, digamos, en particular en el tema de la seguridad, que es absolutamente necesario enfrentar esa, digamos, la escoria social, un penaje que ha hecho florecer la Foforito, la candidata, la jefa de los pranes carcelarios y que domina y el gobierno los ha protegido. Y entonces sencillamente va a haber toda clase de conflictos. Eso es lo que yo he llamado, digamos, la, ¿cómo se llama? La pérdida del control territorial. Jaime, desde tiempos inmemoriales se tiene entendido que la nación se funda sobre un territorio delimitado y en ese territorio se monta un Estado. Muy bien. Cuando la nación ve que su Estado estalla en componente y cada sector agarra un pedazo de la economía de la... PDVSA es un mar de... ¿cómo se llama? Es una federación de mafias interna. Pero me parece, lo que describes, me recuerda un poco a Siria. O sea, un país en el que hay cinco bandos en conflicto, quizás seis, quizás seis, y cada bando controla una cierta región, unas ciertas provincias. ¿Crees que a eso va Venezuela? No va a llegar a ese nivel porque allá hay el cognomento religioso que felizmente no lo tenemos nosotros. Y hay también una vocación pacifista del pueblo venezolano que es muy difícil no tener en cuenta y que hasta ahora eran los intérpretes, esa mood pacifista y las manitas blancas y todas esas cosas las que venían siendo espúreamente representantes de esa especie de paciencia infinita de los venezolanos. Mientras tanto, subterráneamente, el país se fue al demonio por la lucha de bandas, el fraccionamiento territorial y las divisiones horizontales de las capas de ampones de la Fuerza Armada enfrentados a la base, digamos, de la baja oficialidad que no tiene nada que ver con el amponato. Algunos, qué sé yo, pero allí hay de toda clase de divisiones y de control territorial. La mafia de Ramírez, de PDVSA, que está allí hecho el santo en Naciones Unidas, puede ser de 20, 30 mil millones robados a PDVSA. Rafael Ramírez, Rafael Ramírez. Robados a PDVSA, la familia Chávez, millonaria, multimillonaria en dólares, Diosdado, etcétera. Bancos oficiales de todo ese segmento, asociaciones con apellidote de Caracas. Si tú estuvieras en Caracas, si tuvieras un arma de... Bueno, ya estuviera preso. Sí, ya estuviera preso. Pero si tuvieras un arma de fuego, comida telescópica y... ¿Tú lo usarías? Mira, Jaime, el terrorismo individual, la liquidación del imbécil maduro por él, pues no nos resuelve el problema. No sirve nada. No, sube otro tan ampón como él, que es el Alzheimer. Es decir, ellos tendrán siempre un sustituto y las garantías de que es la causa revolucionaria que encarna no sé qué pajuato allí que pongan a la cabeza del Estado. No, es una casta social que hay que extirpar, que controla el país entero sobre la base de la opresión político-militar y policial. ¿Pero cómo la extirpamos? ¿Cómo si no contamos con el concurso del mando medio militar? ¿Cómo? Porque hay que emplear la fuerza. Sí, Jaime. Es una dictadura basada en el uso inmoderado de la fuerza. Es un momento del proceso de desquiciamiento de la base material del Estado. La gran consigna ahorita, el que diga elecciones, es imbécil o se parece mucho. La gran consigna es la huelga... Pero Almagro dice elecciones. Bueno, Almagro se le entiende porque es un representante de una organización de gobiernos y de instituciones, etc. Está bien que él pide elecciones. El Papa pide diálogo. Bueno, el Papa la verdad que va a tener problemas hasta con su propia iglesia, porque si sigue así va a incubar un sisma en la media de la cristiandad. Pero tu pregunta inicial, a ver, el deterioro va a una velocidad tal que tú tienes en los próximos días el inicio de un verdadero proceso insurreccional desde el interior hacia la capital. Y a diferencia de otros meses anteriores en que la capital era la gran retaguardia, esta vez está a la vanguardia. De manera que el gobierno que tiene 60, 70 mil ampones y los 8, 10, 15 mil colectivos de estos fascinerosos, difícilmente pueda controlar, chico, 3, 4, 5 millones de insurrectos en todo el país. Siempre habrá una gran capa de la población que va a ser observadora. Pero el activismo militante va a arrollar de tal manera que nos va a llevar a una situación de explosividad tal que... Mira, Jaime. Caracas sitiada, no entran alimentos y millones de personas concurriendo a la capital. No. En cada una de las provincias va a haber pequeñas Caracas, pequeñas. Compreto, comprendo. Pero mira, lo central, Jaime. Un pueblo que decide quitarse de encima una dictadura y resuelve armarse, no hay poder humano que evite que se armen. Y si no quisieran armarse, no hay poder humano que los haga armarse. Hasta ahora, la situación de pacifismo y de aguantar y bajar la cabeza y llevar palo y llevar palo y de creerles a la demagogia electorera de los partidarios del régimen que eran conchupantes con ese régimen y llevándolos al matadero electoral para justificar y mantener el régimen chavista. Eso hasta ahora funcionó. Bueno, ya no funciona más. Y la confrontación es abierta. Y vamos, quieranlo o no. El discurso se les acabó a todos los apaciguadores, a todos los electoralistas. Mira, ellos siempre decían que tienen que ser medidas que nos lleven a la lucha pacífica, electoral, institucional, constitucional. Si tú repites eso ante la vanguardia o ante los agricultores que están marchando con sus tractores bloqueando todas las vías, se ríen de eso. Alberto, querido, muchas gracias de corazón por haber venido al programa. Se acabó la cosa. No, esto va a continuar en Córcega, porque Franceschi es corso. Yo quiero ser corso como tú. Nos vamos a Córcega, abrimos unos vinos y hablamos toda la noche sobre Venezuela libre. Viva Venezuela libre, Alberto. Gracias. Gracias. Un aplauso para Franceschi, por favor. Gracias, gracias, querido. Ya regresamos.